Rik Tsurrei, saludo de pie. Se realiza una semiflexión del tronco manteniendo la mirada hacia el frente. Las manos se desplazan por los muslos, se mantienen unos segundos y se vuelve a la posición inicial. Toku Iguasa, técnica preferida. Siempre adoptando la postura adecuada, el deportista representará la cantidad y la variedad de técnicas a su gusto, de manera que se exprese hacia el ángulo de la visión de los jueces, siendo movimientos claros y fluidos. Renzoku Iguasa, de Higuasa, técnicas encadenadas de pierna. Se debe realizar una secuencia continua de técnicas de especialidad de pierna que conlleve cuatro acciones diferentes. Las técnicas son de libre selección. Renzoku Iguasa, de Higuasa, técnicas encadenadas de especialidad de pierna. Se debe realizar una secuencia continua de técnicas de especialidad de pierna que conlleve cuatro acciones diferentes. Las técnicas son de libre selección. Renzoku Iguasa, con Toku Iguasa, técnicas encadenadas con su preferida. El deportista debe ejecutar tres acciones por ambos lados. Demostrar una combinación de técnicas en donde puede expresar a gusto la cantidad de estas con variables de desplazamiento y coherencia de los movimientos que trascienden entre sí. Debe involucrar en cualquier momento su Toku Iguasa expresado en el punto 2. Transición de Tachi a Osaikomi y Kansetsu Iguasa, de pie a técnicas de control y luxación. Mostrar la secuencia que inicia con un lanzamiento en el que la continuidad del movimiento lo lleva a un Osaikomi Iguasa a gusto y culminar con una transición a un Kansetsu Iguasa a gusto. El deportista debe realizar tres acciones diferentes. Situación de Kansetsu Iguasa, técnicas de luxación. Simular situación libre en cantidad y variedad en la que involucre un Kansetsu Iguasa al uke imaginario. Situaciones de Chimewasa, técnicas de estrangulación. También el deportista debe simular situación libre en cantidad y variedad en lo que involucre un Chimewasa al uke imaginario. Los movimientos deben ser claros y visibles. Resistencia a la fuerza, flexión y extensión de brazo con pies elevados. Boca abajo, único apoyo en el suelo de las manos, estas separadas a lo ancho de los hombros. Los pies deben estar sobre una silla a la altura de los hombros. Mantener su cuerpo erguido, evitando arquear el tronco y no apoyarse en el suelo durante la ejecución. Resistencia a la fuerza, abdominales. Boca arriba, colocando las palmas de las manos sobre los hombros contrarios de manera que estén cruzados. Rodillas flexionadas con la planta de los pies apoyados. Durante la ejecución, mantener contacto de pies y lumbar en el suelo en todo momento. Resistencia a la fuerza, sentadillas. Tener pies y piernas correctamente en separación al ancho de la cadera. Torso estabilizado y recto durante la ejecución. En una vista lateral, superar la línea de los 90 grados, la que se forma entre la cadera y rodilla al flexionar. Durante la ejecución, mantener los pies apoyados en su totalidad y estabilizados.